saludos saludos mi gente muchas bendiciones para todos ustedes muchas pero muchas bendiciones mi gente felicidad de mi gente para pedro aquí está pero mi gente cantando bingo con el 32 lotería de la nueva york mirenlo aquí debajo donde se le está indicando gracias a la misericordia la 21 visión pedro no pagas aporte porque tienes una jugada pero si sale jugada para ahorita para las 6 de la tarde tendría que hacer su aportación por el momento pero no pagas aporte se lo informamos se lo hacemos saber que si sales otra jugada en el día de hoy en la lotería de la anguila entonces si estaríamos exigiéndole que haga una aportación en caso de no hacer una aportación entonces ya no estaría recibiendo más jugada así que muchas bendiciones felicidades para pedro esperemos que haya agarrado el 32 en lotería de la nueva york con gracias a la misericordia la 21 visión vamos por más para la anguila 6 de la tarde con la gente del vip así que muchas bendiciones invitamos a las personas a agregarse a nuestro vip oferta mi gente de vip mil pesos para todas las personas que quieren pertenecer al vip con el real papá de los números muchas bendiciones para todos ustedes gracias por ver el video Gracias.